buenos días buenos días mi gente a ver si puedo agarrar los pisiones que están el team número uno en el aire ahora este es que se van bien lejos de momento ya no he tratado de agarrarlo pero ahí está ahí pasaron ahí este team se van y viajan y se meten buen rato viajando y vuelve y pasan y dan dos o tres vueltas y vuelve y se van de nuevo míralo ahí van está muy bien el tinsito ese que se vea bien está muy bien el tinsito ese, míralo ahí van regresaron de un largo rato que andaban por ahí el team número uno voy a limpiarle ahora acá y limpiarlo en este lado ahora en lo que ellos están en el aire este se me dañó un ala parece que chocó o algo no sé yo lo tuve separado afuera como siete días una semana exacta dándole medicamento y eso pero todavía el ala derecha no lo mueve muy bien ese palomo el ala de momento se me cayó lo tuve que ir a buscar un día en la casa de al lado allá porque no podía volar estaba echado en la escalera y fíjate que está bien de salud el palomo está perfectamente bien pero el ala la tiene tumbada a la derecha vamos a esperar a que si se recupera y es de Windy City clase de palomo ese de mi amigo Octavio eh por si Octavio lo ve mira es el 60 40 60 o 60 algo así creo que 40 60 o 6 40 algo así es el anillo te anillo un buen pichón ahí pero ojalá y se mejore el ala y que pueda volar lo estoy dejando a ver si porque ya como quiera estamos tarde para gente cambiar el anillo para otro pichón nuevo ni nada eso está muy tarde ya estos pichones tardíos son para volar adulta el año que viene para volar los adultos esos chiquitos que me voy a quedar con ellos ahí y estos chiquitos que están acá que son para quedarme con ellos para adulta el año que viene pero ya este tan tardío ya para volar este año ese pichón ya ojalá y se arregle ahora yo lo voy a dejar a ver si porque de aquí a la carrera de Windy City puede ser que esté volando en el aire palomo y puede hacer algo vamos a ver y bueno así están las cosas los demás si están ahí Octavio y acá está el team número 2 el team número 2 todavía la luz no se ha prendido la luz se prende a las 7 aquí tengo que ponerla que se prenda más temprano porque la luz del día de afuera a las 5 y media del día ya este pero bueno están con la luz regular del día también y hasta el día 21 ya se le pone la luz de extra luz hasta las 10 11 de la noche la luz que se apague todo el día de luz estos pichones van a volar ahorita cuando aquellos bajen estos son 17 acá y 18 allá los 18 de allá andan volando ahora a ver están ahí arriba como soldaditos se tiraron ahora ve ellos de momento se tiran ahí un ratito y vuelven y salen de nuevo y así es lo que yo los llamo ellos hacen su su bareo y eso acá ya todos los palomos de acá lo he llevado para allá para el otro palomar van a pasar el resto del año allí este allí también cuidado y hay cámaras allí todo y están los perros que allí también cuidan los palomos todos los palomos reproductores míos van para allá este esta paloma la voy a a mandar a mi amigo a voy a llamar a mi amigo que venga a recogerla porque ya muy tarde para sacarle el palomo lo voy a llevar para allá y esta paloma sacó un solo pichoncito se lo va a dar a juan garcía que me trajo la paloma para sacarle gría es el único pichoncito que sacó de los dos huevos se le dio uno solo y bueno eso se lo guarda mi amigo juan que luego lo vuelen adulta del año que viene para que lo pruebe a ver es el palomo que compré de san jonas con la paloma a ver y ya los tardíos que me quedan son estos dos estos dos esos dos de ahí son para volarlo yo los dos de aquí que van para abritos son los sillos los claritas los vamos a poner yo y me darán los envíos los allá en florida los sillos de los claritas y de slide y los demás se van al lunes bueno los dos de varios de romeo se van al lunes uno de aquí uno de aquí y los cuatro de barito que son estos dos de la reina y de ralí blanco y uno de aquí uno de aquí se van cuando él me avisa que creo que dentro de 10 días por ahí que tengo que esperar por su aviso para entonces mandarse así están las cosas viti colón un día de entrenamiento la carrera 400 millas señor me ayudan se dan cuenta lo que le digo ellos se tiran un ratico y de momento salen y se van a volar otro rato más y se van lejos de nuevo y y hace su rondeo por aquí por la casa pero vuelve y se van este es primera vez que se habían tirado de como hace como unos 30 minutos 35 que yo lo había soltado y andaban dando sus recorridos y todas las cosas la carrera de adulta de 400 millas no fue mal no nos fue bien yo no fui ni a reportar el reloj porque no vinieron las palomas en el día que tenían que venir este yo las mandé y esa paloma estaban con huevo en la punta para ponerlo lo pone lo pusieron en la cesta del camión yo pienso yo el domingo se quedaron para el lunes poner el otro huevo pienso yo y ahí miércoles por la mañana el martes llegaron por la tarde creo en la paloma ahí están pues pero ya para cría esa paloma ya no ya pasaron el filtro por lo menos ahora pues ya pienso pararme las adultas ya voy a trabajar con los pichones este año que es lo que tengo que hacer ponerme a trabajar con los pichones así como están viendo ahora todos los días por la mañana soltarlo bien temprano que vuelen todo lo que quieran volar y entonces pues dentro de un mes comenzar a darle carretera como para finales de este mes porque para finales de julio que viene la competencia de los pichones y hay que trabajar con ellos ahí está el segundo team volando team número 2 el team número 2 está en el aire eso yo lo suelto y no son como estos estos yo lo suelto y salen derecho a volar estos yo lo suelto y salen primero y dan unos picotacitos en el techo ahí este lote y entonces salen a volar mira lo ahí el team número 2 de viticola 17 pichones volando en el aire 17 inclusive hasta los dos últimos hijos de esa pareja que están ahí de la chocolate con el solo allá en el aire hasta los dos últimos uno que gracias a dios se me adaptaron bien y ahí están echándole ganas entonces se trata de que vuelen lo que más lo que quieran volar ellos y ya después al rato los bajo yo le doy su comida ya todos los demás comieron team número uno y los que están acá ya comieron todo ve que bien anda ese tincito también o sea esos pichones yo pienso que para finales de este mes estén en buenas condiciones como para empezar a darle carretera se entiende como para no finales de este mes yo pienso que al principio de julio como para después de la primera semana de julio es que yo voy a darle carretera a mis pichones yo mis pichones no lo voy a quemar este año me parece que en los entrenamientos que yo he dado ha sido excesivos me parece con la adulta le di entrenamientos excesivos comenzando desde desde un mes antes de la competencia un mes y medio comencé yo y di mucha carretera pienso que le di demasiada carretera como ellos se me tiraban allá en el poste de aquellas palomas te acuerdas se tiraban en el poste pues yo carretera y carretera con ellas entonces yo pienso que fui excesivo con ellos a los pichones este año los voy a tratar de esta manera este año le voy a dar mucho palomar y poca carretera le voy a dar palomar y le voy a dar una o dos carreteras a la semana este los pichones yo pienso que con tres con tres carreteras que se le den tan buena con dos carreteras que se le den volando en el palomar así una hora hora y media o algo de eso están bien los pichones para ir a competencia yo las carreteras que le voy a dar este año van a ser ahí están van a ser pocas a los pichones no pienso pasarlo de de entrenamiento porque entonces ahí es cuando vienen las pérdidas y cuando viene entonces el agotamiento y la poca calificación como el poco mira que bien andan bien alto ese tín está volando muy bien igual que el otro tín y viajan también igual que el otro tín el otro tín número uno aquí está ya este ya alimentado mirenlo ahí están todos ya ellos entraron se alimentaron tomaron su agua su agüita ya tú sabes están bien esos pichones ahí están todos tengo los cuatro pichoncitos que me mandó el amigo mío de Florida hoy están ahí están perfectamente bien volando perfectamente los cuatro ni uno se ha perdido los que me mandó Yandri están vaya maravillosos me encantan Yandri esos pichones ahí están y vamos a ver ojalá y que se metan bien metidos y los otros los que me mandó Víctor mi tocayo ahí están los dos 115 y 116 ahí están los dos perfectamente volando perfectamente también ojalá y se metan y que ganen los que vienen de Narciso de las palomas que tú les sacaste de Narciso ahí están y los míos ahí también ahí se han perdido pichones pero se han perdido pichones unos más que otros siempre se van a perder pero bueno eso fue al principio ya ahora todos los pichones que se adaptaron se adaptaron ya ya ese tín con ese tín creo que podamos competir bien este año primeramente Dios con los regulares vamos a competir algunas que otras carreras este y con los profesionales vamos a ir a una que otra y a las profesionales de ellos o sea unas tres carreras pero cortas y las de ellos entiendes vamos a trabajar con ellos finos para que nos lleguen hasta las carreras de dinero todos los pichones que podamos llevar y que lleguen pues y entonces allí que demuestren lo que traen entiendes de eso se trata señores Víctor Colota en un día de entrenamiento y entretenimiento en la Colombo Filia para mis amigos que les gusta este deporte mira los pichones allá andan bien altos el tín número dos que pasen que bonito ese tín miren nomás miren que bonito ese tín el que le gusta esto de verdad que lo disfruta miren eso señores que bonito se trata de echarle ganas estar con ellos y en el momento que en el horario que tienen que entrenar entrenarlos ahora lo estoy acostumbrando a que entrenen por la mañana como ya terminé aquellas palomas yo voy a parar ya las adultas las otras dos carreras 300 y 500 millas ya no voy a ir entonces pues voy a trabajar directamente con estos palomas con estos pichones los dos tiene que tener en la mañana ya después que termino con ellos nueve diez de la mañana terminando yo de entrenar los palomas y que estén alimentados y todo ya pues es que paso allá al otro palomar a atender a dar la comida y el agua aquellas palomas y con la misma irme a trabajar a hacer el billetito del día que ustedes saben que siempre hay que sacar el diario bueno pero se disfruta primero lo que nos gusta y después por la tarde ya voy a entrar a acostarme en la casa yo paso antes de ir a bañarme yo paso por acá por el palomar y chequeo que tengan agua porque en este tiempo tomamos suficiente agua solo toman muchísima agua hay uno que se está separando porque es del tin este él se quedó afuera esa es la de mi mujer la número 11 del tin este Windy City Classic pero como no está acostumbrado a volar con ese tin ella vuela con este tin pegado todo el tiempo hoy se quedó afuera y no quiso entrar la dejé suelta con ese tin está extra volando ve pero también quiere como bajarlo ve y el tin anda sigue, sigue, sigue sigue mire que bonita está todo señores de eso se trata ¿no ve? ahí anda sola ella porque ella está acostumbrado a volar con el tin número 1 entonces esto como que son desconocidos para ella parece o no que lo desconocen sino que no está acostumbrado al ritmo de ellos y el ritmo de ella es con esta gente parece digo yo no opinen señores que ustedes creen un día más de entrenamiento y el ritmo de él Ahí están los palomos reproductores, señores, aquí los tengo, está el campeón buscando a su hija que llegó de las 400 millas, que estaba casada con él el año que viene, la voy a meter junto con él para sacar el inbreed para arriba de él, a la hija de él, que vino de las 400 también para su el fiste, entonces se la voy a echar para arriba el año que viene para sacar el inbreed a él para cría, entonces de ahí le saco para volar también, tengo unos pichones de él que trabajar este año para volar, que tengo y tengo unos en competencia también, ahí está el alilaco, ahí está el slay, el fromy, aquí están todos los palomos míos, los reproductores, señores, para dejarlo que se descansen ya todos los machos desde el lado, las sembritas desde el lado, todavía tengo dos parejas allá que separar, ahí está la palomita, vino a las 400 millas, la hija es campeón, mira la aquí abajo, esa que está arriba de la reina, mira la ahí abajo está, la hija del campeón, le pasó el filtro completo, esa palomita va a sacar cría el año que viene, la voy a sacar con él y voy a sacarla con alguna otra paloma también, meterle rapidez, ella es hija de dos campeones, de la campeona del este río y del campeón mío, ahí está la palomita para sacar cría el año que viene, con cualquiera de esos palomitas, ahí tengo las reproductoras mías, descansando ya, para este año, y la otra palomita que pasó el filtro para también, mira ahí está, para sacar cría también, el año que viene, ya usted sabe como es la cosa, reina, ven, ven reina, ven, ven, ahí está mi reina, como siempre de maquillada, la chiqueada de mi mamá, esa es la paloma del espíritu de mi madre, yo se la dediqué a ella, esa paloma tiene seis años, es la reina, mi primera campeona, ahí está, así están las cosas señores, estoy acá trabajando con las palomas ahora, ahora es la más que vengo a este palomar a trabajarlo, a limpiarlo, a darle de comer, a darle de beber, y a chequear porque ellas estén bien, ven, ayer llegué acá y estaba un calor terrible, estaba ciento y pico, como así en la temperatura, ciento tres o algo, y no, se pasaba un calor para acá, camarón, entonces agarré unos paneles que hay de insulación que habían tirado ahí en el patio este acá, y que son basura, y lo agarré y se lo puse por encima del tejado, del techo de esto aquí, para evitar que me entre el calor ese tan fuerte para allá abajo, ve, mira, metí dos planos, dos líneas de insulación, entonces le metí playboy arriba, tornillado para que el viento no me lo juele, le voy a meter unos bloques también arriba, así, para que el viento no me lo juele, me da cuenta, y entonces le metí tornillo y todo, pero no contra el trailer, sino este, de los paneles de arriba, o sea, los paneles de abajo, y entonces eso evita muchísimo que el vapor del sol me caliente, el techo de esto, aunque esto está en su lado, por dentro también, ve, y a una distancia bastante buena, pero, como quiera pasaba un vapor terrible, entonces por la parte de atrás puse paneles arrecostados así, para que el sol no me le dé directo, y ahora sí tan fresco acá adentro los palomos, esto es parte del cuido de los animales de uno, uno tiene que estar pendiente a ellos, también tiene que cuidarlo uno, y para que los palomos respondan bien cuando uno quiere las crías, ahora voy a trabajar con las crías que me dieron ellos este año 2022, que me están volando muy bien, entonces, ya voy a descansarme yo esta par de semanas, ahora vienen 300 millas, pero yo no voy a mandar ya, y después las próximas 500 millas de topica, para que las voy a mandar si ya las palomitas fueron a toda esa distancia, pues entonces ya van a descansar, y yo voy a descansar también, me merezco el descanso, ellos se lo merecen, yo me siento bastante satisfecho, porque en adulta, aunque sea un primer lugar agarramos, hay campeones que han agarrado dos y tres primeros lugares otros años, y este año no han agarrado nada, sin mencionar a ninguno, que si ninguno nadie se ofenda, aunque sea un primer lugar le agarré, en las 100 millas, donde mandamos todo, todo el team de palomas que teníamos, contra muchísimas palomas, entonces, ya yo me siento satisfecho con eso, y voy a detenerme ya, con tres palomitas que tengo, que quedaron, que uno, es un logro, es un logro llegar hasta el final, empezar con un team chiquito, y llegar hasta ocho carreras, con tres palomitas, y de 16, y son tres palomitas que se escogieron ya, se seleccionaron, para uno poder sacarle una pareja, o dos parejas de pichones, y probar los hijos de ellos, uno, el año que viene, no para vendérselo a nadie, si alguien quisiera eso, yo también les paso a alguno, pero yo en realidad, de eso, lo que quiero es, para yo probarlos entonces, esa hija del campeón, por ejemplo, yo voy a sacar con sanguíneo, para arriba del palomo, ¿entiendes?, eso va a ser triángulo, un triángulo, por eso se le llama un triángulo, ella es hija de él, entonces, al mezclarla con él, van a salir hijos nietos de él, eso es un triángulo, para arriba de él, ¿te das cuenta?, entonces, ese triángulo es para abrirlo con otras palomas que no tengan sangre de ellos, para que me den, entonces, palomos voladores para competencia, ¿te das cuenta?, y de eso se trata, trabajar año tras año, con los animales de uno, ¿te das cuenta?, en eso estoy ahora, y, vaya, ya recuperando estos animales, de las crías que hicieron, que sus calcios se les recuperen, que su sistema inmunológico se les recupere bien, que uno, su metabolismo esté bien, y entonces, para dar en diciembre, hacer la unión que yo hago, para los amigos míos, que siempre agarran unas que otras parejitas, y le van bien, que le, primeramente Dios, y le gustan los palomos que vuelan de acá, pues, ahí estamos, que son las primeras crías de enero, las que yo se saco, porque no me sirven para volarlas yo aquí, muy temprano, y el gavilán ataca mucho, el invierno, esto y lo otro, entonces, ya las crías de finales de febrero, marzo, abril, esas son las crías mías, para yo, entonces, poder, este, volar mis palomas, déjame cambiar esa agua de arriba, no la cambié, tengo que cambiarla para, ponerle agua fresca aquí arriba también, yo le pongo arriba y abajo ahí, para que ellos no anden empanándose por el agua, ni nada, bueno señores, así está Viticolor, este, ahí les muestro un poquito más después, para que vean cómo es el mambo, y cómo van las cosas, voy a trabajar con los pichones, estoy trabajando muy bien con ellos, como ustedes ven en los videos, en los videos anteriores, ahí que, que puse en este mismo video, estoy trabajando fuerte con ellos, todos los días por la mañana, dándole su hora de vuelo a cada team, y así voy a continuar, sin sacarlo a la carretera, por ahora, por todo este mes, van a volar en la casa, las primeras semanas de julio, también van a volar en la casa, entonces voy a comenzar a sacarlo en la segunda semana de julio, para cuando comiencen las competencias, tengan mínimo tres semanas de carretera ya, y voy a ir a ganar la primera carrera, primero Dios, entonces, de ahí voy a, a refrescar, por lo menos los palomos profesionales, no los pienso estar mandando a competencia por gusto, los voy a estar manteniendo, entrenando en la casa y eso, y un tirito para allá de vez en cuando, y yo mismo, vamos a trabajar más fino con ellos, no tan intenso como le hice a las palomas adultas este año, voy a trabajar más ligero con los pichones, y vamos a ver, primero Dios, esperemos que agarremos un trofeo, aunque sea también en pichones, y que premiemos a alguno de ellos, todo el mundo tiene muy buenos animales acá, en Chicago se vuela durísimo, Chicago es una ciudad donde la competencia es súper hard, súper dura, todos son profesionales, todos tienen animales, todos saben seleccionar, todos saben, este, unir las parejas, ya, aquí no hay novato, ya, que, yo soy novio, los novatos están dando más duro que yo, mira, el mismo Montano, mi amigo Montano, está dando durísimo, está colocando los pichones, los palomos, bien, bien metidos en las competencias, y en la de premio, siempre está premiando, el año pasado premió en Windy City, este año premió en la de, la de, la de Action, de los huevos, y son, y es nuevo, lleva dos añitos nada más en el deporte, y mira, pero, para que actúe, porque todo el mundo tiene palomas buenas, y todo el mundo ya, ya el muchacho es bueno, es nuevo, pero sabe escoger ya, y sabe unir las parejas, y sabe entrenar, y sabe nutrir, y ya, porque, ha puesto oídos, y ha mirado, y ha, y ha captado una otra cosa de aquí y de allá, y ahora es un peligro en la competencia, y como él, los veteranos, que mi respeto para todos los veteranos, que llevan es de muchísimos años, yo llevo siete años, acá en Chicago, en el Palomeo, en esto, y seis o cinco compitiendo, seis compitiendo, tengo bastante diploma, bastante bueno, el logro, bastante diversión principalmente, que es para lo, por lo principal que hago esto, por la diversión, de esperar mis animales, de entrenar mis animales, de mandarlos, de verlos, de observarlos, estar aquí con ellos, mirándolos, cómo está haciendo cada cual, ayer le puse baño, todos se bañaron, con el calor que hacía todito, se bañaron, y uno quedó sin bañarse aquí, entonces se lo voy a poner una vez a la semana, estas palomas, si conocen la bañera de ellas, pues se la pongan, enseguida se meten, los pichones, estoy empezando a introducirlo, a la bañera ahora también, para que ellos se adapten, a la bañerita de ellos, y se bañen, cada vez que yo se la ponga, una vez a la semana, y así, ir trabajando con ellos, ir trabajando con ellos, y los observando, mirándolos, se me están arrascando los palomas, se me están arrascando, y eso quiere decir, que la calor, como el baño de ayer, entonces, ellos se andan arrascando, entonces yo le voy a coger el spray de ese, y lo voy a echar también mañana, el spray de uno por uno, para asegurarme que no tengan piojillos, que no tengan moscas, que no tengan nada de eso, moscas no tienen mis palomas, pero ni piojillos tampoco, pero bueno, acaban de criar muchos de ellos, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, igual que a los pichones, trabajar en base a eso, y eso mediante observación, es que uno se da cuenta, de cada cosa de esto, yo pienso que un verdadero colombófilo, se hace así, se hace dentro de su palomar, con su paloma, mirándola, observándola, trabajando con ella, limpiándole la caca, observándola a la pupus, limpiando los posaderos, mirando cómo comen, cómo beben, todo, 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 y cambiándole su agua a diario, lavándole sus vasijas de agua, que no se le deja nunca, que la vasija del agua, esté, este, más de dos días, sin lavarla, yo todos los días, lavo las vasijas, con el, el cepillito, para quitarle la baba, que crea el agua, de un día para otro, y entonces le pongo su agua fresca, con lo que lleva, o vacía, por ejemplo, agua limpia ayer, agua limpia hoy, para que sus palomos, su organismo, lo que es, su flora intestinal, y todo, se le limpie, y esté fresca, ¿no entiendo? Entonces, admitan y reciban bien, la semana que viene, cuando yo le haga su nutrición, que llevan en el agua, y esto y lo otro, para que reciba su bar, y lo que necesitan, y todas esas cosas, ¿entienden? Así están las cosas, señores, esto es, colombofilia, esto es colombofilia, y que todo sea por el deporte, ¿ves? Ahí vamos. Bueno, esto es tempranito en la mañana, cafecito colado aquí, café colado, prieto, sabroso, y a darle aire, al team número uno, miren, como está el team número uno, loco, pues salí, ya lo saqué para la gatera, para ir, que está el loco, polísimo, team número dos, mira ese cabrón ahí arriba, como botó todo el agua, tiró el agua, el palomo loco ese, team número dos, en espera, de esos esos salen, ya saben, en segundos, estos pichones, que amanecieron con comida ahí, yo ayer le eché la comida, que traje de allá, del otro palomar, amanecieron con comida, y los voy a soltar, a ver si, me entran, en una hora, cuando yo los llame, esa paloma se me está poniendo, mediarista, ya no las troco ni nada, vamos a darle para el aire, señores, esto es entrenamiento, ya con estos pichones, en la casa todos los días, esto es diario, hay que sacarlos a volar, en la mañana temprano, es el horario que deben salir a volar, vamos a ver que hacen, vamos a, para que vean, como es que trabaja, el team número uno, miren, ahí van, ya en el aire, hay unos que se dilatan al salir, pero salen también, ahorita y se emparejan, en el team, ellos son así, los últimos, chamaquitos, ya se fueron a volar, también, salieron para arriba, a buscar el team, miren, ahí van emparejándose todavía, se emparejan ahora, a volar, miren, ahí ando con ellos, ahí, ahí, en el momento se calientan un poquito, y ahorita hacen así, bye, ahorita hacen así, agarran por ahí, para allá, y va, y va un buen rato, entonces yo me siento, tomándome mi café, aquí, conversar con mis amigos, acá, que andan mirando, mi video, ahí, mis amigos de Puerto Rico, que me comentó, ahí, un saludo, allá a todos, ese palomo, quiere, 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 ve, vamos a ver, si, por el logro, levanta, vuelve, ahí está, eso, empieza a hacer el ejercicio, pero no te vayas todavía, haz ejercicio acá, yo no lo dejo que suba, para el techo, y ahí, ahí, ya la está haciendo, no podía ni levantarse, ni despisar la silla, pero ya, ya está levantando, ya está ahí arriba, cualquier momento, ya agarra el aire el cabrón, si, si le di medicina, por siete días, a todo el palomar completo, no solo él, porque no sé si es, esa monela que tumba el ala, o si es que chocó por ahí, para mí, que fue que chocó, pues ya se está arreglando ya, que no se le ve ningún síntoma, de enfermedad, nada más que el ala se tumba, yo creo que fue que chocó, se dio un tratazo contra la casa, o algo, y cayó, ya se fueron a viajar, miren, para que vean que era mentira, ahí están los que hicieron, se fueron a viajar allá, salieron dos o tres vueltas por aquí, y se fueron de viaje de una vez, bueno, para así estar las cosas, es que, saludo a todos esos amigos míos, que me mandan saludos ahí, que me comentan uno que otro comentario, yo no quiero que él salga todavía, para arriba este pichón, no, no quiero, porque todavía él debe hacer ejercicio ahí, de percha al piso y eso, porque entonces si sale para allá, como viene a ver, no puede regresar para atrás o algo, o bueno, dejarlo que le eche gana, si hay un ataque en avilán, se lo puede comer también, o el ala sí todavía, yo pienso que los ejercicios, del piso a la percha, y de ahí al piso, y eso, eso lo hace, ya él sabrá cuando puede salir a volar, ahora yo me pongo a limpiar la calle, eso es lo que, ellos están allá arriba en el aire volando, porque ahora si se meten, si se meten ya, 40, 50 minutos volando los pichones, el tin este, y el tin otro también, segundo tin también, este, ahora yo limpio, la fúfuta en perfecta condición, limpio todas las perchas, limpio el piso, los posados de los comederos, y entonces lavo las aguas, y esto y lo otro, limpio acá también, a estos pichones, estos son pichones, mira los hijitos de la reina, y de, y de la de Blanco, hermano de los Claritas, esos son Janssen Barlun con Husky, ok, los hijos de los Claritas, mira, con Slay, se van para allá, yo no sé, yo creo que si van a estar a tiempo, para volar en Brito, porque desde esta fecha, hasta, el tiempo que Brito, vuela en, febrero para allá, final de enero, febrero, que cuando Brito, vuela, esos pichones van a tener, entonces como 7, 8 meses, pueden competir bien, contra los adultos, porque allá hay palomos ya, que están de, de tempranito, que van a ser palomos, de 11 meses, de 10 meses, entonces, estos tienen que, como competir, contra ellos allá, pero, este, yo pienso que si pueden hacerlo, pueden competir bien, y si hay un pichón, que se va a meter, se mete, mira, este palomo, este palomo, fue el pichoncito, para dar un, y voló bien allá, no premió, pero no se perdió nunca, y ahí está, y me ha dado unos hijos, excepcionales, me dio una hija campeona, que ganó aquí, y me dio, buenos animales, ya esa es la última cría, que le saqué, para mí, para volarlo, el año que viene, en adulto, y estos chiquitos, van a volar, en adulto, el año que viene también, estos dos que están acá, son 6 que me quedo yo, y 6 que se van el lunes, el lunes se van dos, lo de Barito, Barito me dijo, que lo aguante un poquito más, me avisa de Barito, para mandártelo, porque están los tuyos, mira esos dos, son tuyos, los hijos de la reina, y la liblanca, de aquí uno, que es de Gaby Bandén, el vivo, con la Janssen Barlun, y de aquí otro, que es de la hija, de la luz clarita, con el palomo, de Bodia, o sea que son hoskies, por un lado, y el de Bodia, no sé exactamente, la línea que es, pero es un buen palomo, que es el papá, de la paloma, que me salió voladora, muy bien este año, que quedó un octavo, en 500 millas, el papá dio bueno ya, y la mamá me da bueno también, y viene de buena línea, es consanguina, hija de la luz clarita, y de la liblanco, hermano de ella, esa consanguina, que saqué yo, para criar, como lo voy a sacar al campeón, y a, la hija de él, esa que me pasó el filtro, que fue a las 500, y fue a las 400 también, y está ahí, le voy a sacar a ellos dos, una parejita, para qué, para quedarme con ese triángulo, hijo del campeón mío, eso es un triángulo, entonces para arriba del campeón, y ese triángulo, yo abro la hembra, con otra línea, y abro el macho, con otra línea, de las mías de aquí, y eso es Vitico Love, creación, ¿entiendes?, para competir el año que viene, a ver qué pasa, bueno, vamos a ver si los pichones regresaron, si están por ahí todavía, o, no, se fueron a viajar por Chicago, volviendo, de viaje de una vez por Chicago, ahorita les muestro el team número 2, cuando lo tengan ahí, miren, mi amigo Evaristo, Evaristo, mira, ahí están tus cuatro pichones, comiendo juntos, ahí están los cuatro, hay tres comiendo, y uno atrás, pero también come y bebe bien, están ready, porque ya los separé a ellos, para tenerlos a ellos, ellos se van hermanados para allá, y aquellos dos que están allá, que no son hermanos, son uno de este nido, y uno de este nido, son de, Romeo, se van el lunes, Romeo, tus dos pichoncitos se van el lunes, míralos allá están, esos dos pichones son tuyos, Romeo, y ellos no son hermanos, ellos son de distintos nidos, ahí tienen una pareja de pichones, que los pueden mezclar, y ahí van los cuatro de Evaristo, dos que son hermanos, y dos que son de otros nidos distintos, especialidad de la casa, lo que va a ir para ustedes señores, especialidad de la casa, lo que va a ir, espero que lo disfruten, que le salgan bueno, miren mi gente, para que ustedes vean, que uno tiene que trabajar con los animales, debe uno trabajar con los animales, antes de tomar decisiones bruscas, se acuerdan del palomo 460, que es el anillo de mi amigo, el anillo, me lo dio mi amigo Octavio, y yo le puse el anillo, ese pichoncito aquí en mi casa, para volarlo a la mitad, Wendy's City, y yo le dije, mira, ese palomo, se acuerdan que le dije, que lo tuve que ir a casa, a buscar a casa el vecino, porque, estaba con un ala tumbada, y entonces le di medicina por siete días, y esto y lo otro, y por culpa de él, le di medicina al palomado, por siete días completos, porque yo pensaba que era un virus, o algo, pero no, parece que se golpeó un ala, o algo, pero el palomo ya anda volando, ya hoy salió, y voló, y mira, ya anda en los posaderos, ya no anda en el piso, y entonces salió, y voló, y regresó, cuando llamé para dar la comida, él fue uno de los primeros que entró, no voló junto con el team, porque todavía no se pega el team, el ala todavía se la siente, parece, pero si se salió, y dio como cuatro o cinco vueltas bien largas, y volvió entonces, y alto, y bajó el palomo, al techo de la casa aquí al frente, y de ahí, bajó para acá abajo, cuando llamé, el palomo ya está, ya está entrando en ejercicio, ten cuidado, y no sea uno de los palomos, que cuando viene a haber premio, en la competencia de él, porque yo no lo voy a llevar a la carretera, hasta las tres semanas, antes de ir a su competencia, o cuatro semanas, antes de ir a su competencia, porque ese palomo, puede ser que se arregle bien su ala, y bueno, ya de momento anda volando, viste, y yo no lo dejaba salir volar, ayer y antier, no lo dejé salir, él intentó, pero yo no lo dejé salir volar, para que se recuperara bien aquí, del piso a las perchas, hiciera su ejercicio, ya lo dejé que saliera hoy, y sí, me demostró que va para encima el palomito, el 460, míralo ahí, para que no hay que tomar decisiones precipitadas, hay que trabajar con los animales, de eso se trata, trabajos y más trabajos, día tras día, semana tras semana, y meses tras meses, entonces que podemos, a lo mejor lograr algo bueno, de las palomitas que tenemos, firmar esto, a ver si puedo, si puedo, hacer que vean el video, donde las palomas, donde están metidas los pichones, eso, mira para allá, donde están, en ese, a ver si lo puedo acercar, no hombre, yo creo que ni se alcanzan a ver, a ver así, ahí acerca, lo pudo ocurrir, a donde andan metidos, allá arriba, de las nubes, los pichones, eso me pasa, tuve que acercar el lente, lo más que pudo, para que pudieran, verlo, como están ese team, mira para allá, el team número 2, mira donde andan esas gente, metidos en las nubes, allá arriba, que casi ni se ven, y tengo el lente acercado, el lente de la cámara, todo lo que más pude acercarlo, hombre, ya se perdieron, en las nubes, allá arriba, más lavado es el señor, y creo que andan un gavilancillo, dando vuelta ahí, por eso están tan elevados, ese, eso lo trae rápido, es un gavilán, nada, eso es un pajarito, pero súper elevado, o sea, se perdieron por las nubes, por arriba, y tuve que acercar el lente, lo más que pude acercarlo, de la cámara, y, ya vieron que los agarré, río bien alto, el team número uno, voló, voló bastante bien, también, ya entraron, comieron, están aquí, hoy sábado, y el team número uno, comió, ya está ahí, y el team número dos, el team número dos, el que está en el aire, pero muchachos, no se alcanzan a ver, ya le di, le puse ahí, para que lo vieran, vuelan súper alto, esos pichones, y viajando, buenos días, a todos mis amigos, seguidores del canal, de Vitico Love, en YouTube, feliz día de los padres, antes de nada, quiero desearle, a todos amigos míos, seguidores de mi canal, aquí estoy, el team número uno, de mis pichones, 2022, están en el aire, estoy limpiando las persas, ahora mismo limpié las persas, voy a limpiar el piso, ahora rasparlo, para que caiga para abajo, todo el excremento, está muy bien, muy saludable, todo el excremento del palomar, que es la primera observación, que tiene que hacer, un palomero, cuando entra a su palomar, en la mañana, en tiempo de entrenamiento, de tiempo de cría, lo que sea, la primera observación, es la pupu, como lo hicieron, en cada percha, y en el suelo, para asegurarse, que todas estén haciendo la pupu, como deben ser, producto, el alimento, que le estén dando, hay alimento, que lo aflojan un poco, hay alimento que no, y cuando comen su grit, también con el alimento, pues las palomas, deben hacer la pupu, correctamente bien, deben de fijarse en eso, todo colombófilo, una cosa, y otra, quería mostrarles, hoy día de los padres, me están dando, un show bien bonito, los pichones, yo después de venir, después de salir temprano, y hacer un par de colectas, que tenía que hacer, para incrementar, algo de entrada, de dinero en la semana, pues llegué para atrás, para el palomar, solté los palomos, hace ya exactamente, ahora 28 minutos, solté los pichones, el team número uno, y no se ve un pichón, en el área, aquí arriba, sí, aquí hay de 18, que solté, aquí arriba hay dos, que no se fue con el grupo, eso dieron una vueltita, una cuanta vueltita, y regresaron para el techo, los otros 15 o 16, 16, se fueron, hace 28 minutos ahora, ahora mismo, en este momento, vamos a poner 29, va a ser media hora, y no se han visto para atrás, yo los vi que, dieron una vuelta, se elevaron, y agarraron para allá, para el sur, para el sur, y no han regresado para atrás, eso es señal, de que los pichones, están en buenas condiciones, eso es señal, de que los pichones, ya se están dando, las millas de ellos mismos, alrededor del palomar, caminando las millas, que tienen que caminar, ya usted sabe, que si un pichón se va, y los pichones, por ejemplo, el team se va completo, y a los 40 minutos, te regresa, y lo ves sobre el palomar, a los 40 minutos, de nuevo volando, ya tú calculas, que te caminaron 20 millas, alrededor del palomar, pero en distancia, a donde hayan agarrado, para el sur, vienen por el norte, o vienen por el oeste, o vienen por el este, significa que dieron un redondel, pero desaparecido totalmente, o sea viajando, dando semillas ellos mismos, los palomos, están pidiendo ya carretera, como me dice mi amigo Juan, cuando llegó aquí ayer, y otros amigos, que me han comentado ahí, que muchísimas gracias, por sus comentarios, ya se la están dando, yo mismo, pero yo todavía, quiero aguantar, todo este mes, de junio, completo, hasta finales de junio, aquí en el palomar, que ellos sigan haciendo, el trabajo que están haciendo, sin yo empujarlo, sin ponerle bandera, sin azorarlo, sin nada, lo suelto, que ellos vuelen, el tiempo que ellos, que ellos entiendan, que deben de volar, y la cantidad de millas, que se deben de dar ellos, para entonces, yo, comenzar a darle la ruta, que le indica el camino, al regreso de la competencia, yo pienso, que ellos mismos, se están dando, los cuatro puntos cardinales, como hacen todas las palomas, y reconociendo, toda el área, de alrededor de su palomar, a millas de distancia, es por esto, que no es necesario, creo yo, dar cuatro puntos, nunca, yo creo, que lo único, que tiene que enseñar uno, es, la ruta, de regreso, de la competencia, por donde es, es la ruta, donde sueltan, el team número dos, está haciendo lo mismo, pero, yo siempre vuelo, el team número uno primero, y a una vez que lo entro, entonces, suelto el team número dos, que aquí están todos, este, estuvo bastante fresca, la noche ayer, por eso, están medio corrugaditos, así, los pupos, están perfectamente, entonces, este, los, los pichones, están ahí, esperando, cuando los otros entran, ahorita, cuando ellos lleguen, entre una hora, yo, que ellos lleguen, para atrás, pues, el tiempo que vuelen, por ahí para allá, el tiempo que ellos lleguen, yo ya le tengo el agua lavada, y, y la comida ready, entonces, los dejo, si llegan antes la hora, los dejo que se posen en el techo, que hagan lo que quieran, pero, si llegan después de la hora, pues, entonces, los llamo, porque, yo les doy una hora afuera, por el momento, para que ellos entren, y entonces, coman, y me de tiempo, entonces, a soltar los otros, una hora también, y ya ellos, van agarrando la disciplina, de volar una hora diario, o de salir del palomar, en libertad para afuera, una hora diario, a la hora yo lo llamo, ya saben que está lista su comida, su posadero, y todo el palomar, el área donde viven limpio, comen, beben, y se quedan ahí, jugando, y reposando, y arrascando, y se hacen, haciendo lo que hacen las palomas, bueno, este, esto quería mostrar, se los diría a los padres, muy feliz día de los padres, para todos, todos los seguidores, de Vitico Love, seguimos chequeando, y, nada, nada más que se quedó, los que se quedaron ahí, nada todavía, en el ambiente, más de, ya yo pienso, que los 35 minutos, ya pasaron, y todavía, no se ve, un pichón en el área, ahí les muestro, en el aire, cuando vengan, pues, ahí están, 35 minutos, luego, del, de haberse ido, a distanciarse, ya están alrededor, del palomar, siempre hay uno, que otro, Lazy, que se quedan, mira, ahí se quedaron cuatro, en el team número dos, se quedaron cuatro, el team se fue, solté el team, a las 7 y 55, los, los otros, el team número uno, me voló, 35 minutos, desaparecido, los 35 minutos, aparecieron, y, hicieron otros, 5 o 7 minutos, aquí alrededor de la casa, o sea, 40, 42 minutos, más o menos, volaron al día de hoy, y ya los entré, que ahí están, ya comieron, bebieron, hacer lo que hacen, el resto del día, a ensuciar, es lo que limpie yo, entonces, ahora voy a limpiar, el, el, el área, del team número dos, que están en el aire, miren, las pulpo, las pulpo están buenas, también, las aplastan con la patica, y eso, pero también, también las pulpo, miren, ve, hace un pulpo bien hecha, entonces, miren, ahí se ven las manchitas, de la orina, todas, también, creo que les hago, observar eso, entonces, miren, el otro pichón, que se va con Juan, mi amigo, bueno, el team número dos, salió para el aire, a las 7.55, y, cogieron por ahí, para abajo de una vez, así que voy a marcar, el tiempo, en que ellos regresen, también, cuando ellos se vean, en el área, voy hasta, asegurarme, de que tiempo hicieron, viajando alrededor, de Palomar, también, ya empiezo a calcular, más o menos, que están haciendo, la mayor parte del tiempo, que están volando, fuera, del área, quiere decir, que ya, a finales de este mes, bastante confiados, podemos comenzar, ya con las dos millas, en línea recta, a, los puntos de suelta, donde son las competencias, el mes que viene, tenemos todavía, bastante tiempo, el mes que viene, de julio, julio 20 y algo, 24, por ahí, es cuando comienza, la primera carrera, siempre, de pichones, tenemos todo el mes, de julio, para darle carreteras, por lo que teme, los voy a dejar, que vuelen aquí, en la casa, así como lo estoy haciendo, una vez al día, este, lo que quieran, volar ellos, ya que regresan, a la hora, los llanos, los llanos, los entro, le doy su alimento, y esto, y de eso se trata, señores, colombofilia, viticolos, os quería mostrar, los pichones, de mi amigo, Yandri, están volando, muy bien, perfectamente bien, mira, aquí está el pichón, el pichón, de mi amigo, Daniel, también, míralo ahí, Daniel, si ves el video, ahí está, el pichón, que quedó, de los que mandaron, está volando fenomenal, ese que está ahí, fenomenal, está volando, es macho, parece, se abre como macho, y pelea como macho, y con los demás, el pichoncito, está haciendo, perfectamente bien, los cuatro, que me mandó, Yandri, están aquí volando, pero fenomenal, Yandri, mira uno ahí, ese es uno, ese es el blue check, que está ahí, es otro, aquel blue check, que está ahí, es otro, y otro azulito, que hay por ahí, donde está, donde está, míralo ahí arriba, ahí está, míralo ahí, están volando fenomenal, esos pichones, Yandri, me alegro, que hayan mandado, esos pichones, tan excepcionales, gracias por enviar, esos pichones para acá, vamos a tratar, de darle 100% de nosotros, a ver qué hacen ellos, mira ahí está uno, los pichones, de mi amigo, Víctor, de mi tocayo, también, están haciendo muy bien, esos están en el aire, ahora en el team número, en el team número 2, están ahora en el aire, están haciendo muy bien, los pichones, esos Víctor, por si ves este video, me alegro, que hayan sacado, esos animales buenos, que están volando aquí, no se perdieron, y, están echándole ganas, al 100% con los pichones, mío, y con los demás, que hay aquí, este, nada, vamos a seguir entrenando, los de Octavio, mi amigo, están perfectamente bien, también, el de Salvador, mi amigo, ahí está, y eso fue, maravilla, y bueno, vamos a, con los demás, que hay ahí también, vamos a seguir echándole ganas, y pues, ojalá que, que sí, que trabajen bien, los pichones, yo los voy a trabajar, para su competencia, a cada team, porque aquí hay 3, 4, tienes de competencia, aquí hay un team regular, aquí hay un team, del club, un team de Windy City, y un team de Futurity, son 4, tienen distintos, y van a ir cada uno, a su competencia, bien preparado, para esa carrera, vamos a darle 100% de mi parte, a ver qué pasa, hombres pasaron por ahí, pero bien alto, miren, 25 minutos, tuvieron 22 minutos, que no se vieron, aparecieron, de nuevo, ahora son 27 minutos ya, y ahí andan, miren, ahí andan, todavía, sin intención de bajar, por lo que veo, tienen intención de volver hasta viajar, a ver si lo pueden ver ahí, miren, a ver si lo pueden ver ahí arriba, ahí andan, miren nomás, ahí va el segundo team, en acción señores,